Mantener el empleo y crear nuevos puestos de trabajo, así ha comenzado su comparecencia ante los medios de comunicación José Luis Sánchez Teruel, el secretario provincial del Partido Socialista en Almería. Insiste en que es la máxima prioridad del PSOE que trabajará para ponerle solución a la gran preocupación de los ciudadanos. Entre sus objetivos, un paréntesis, quién representará al partido en el Congreso y en el Senado. Sánchez Teruel ha insistido en que sobre todo han escuchado a las bases para que den su criterio, un criterio que ya ha dado resultados. Las personas que con mayor reiteración han recibido la confianza y el respaldo de la militancia pues son tanto el secretario de Organización, Juan Carlos Pérez Navas, como el secretario general, en este caso yo mismo. También ha habido mujeres que han recibido bastante respaldo y confianza de la organización, como ha sido el caso de Consuelo Rumí o de Adela Segura. Tras aclarar este asunto, tiempo para detallar los proyectos que pondrán en marcha desde la Administración Autonómica y desde el Gobierno central. Y luego también hay importantes proyectos como puede ser la licitación de los proyectos del soterramiento, los proyectos de la entrada del AVE en la ciudad de Almería, que también se van a licitar en estas próximas semanas por el Gobierno socialista. Y también quisiera destacar una medida que creo que entre todos debemos de poner en valor porque le haríamos un gran servicio a la sociedad. Y es precisamente la medida que está desarrollando la Consejería de Obras Públicas para incentivar la venta de esos pisos que los promotores no han conseguido colocar en el mercado y que pueden suponer el acceso a la vivienda para muchas familias, para, en definitiva, la clase media. Ha referido además a la Ley de Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias, al cambio de régimen del sector agrario y al plan de oportunidades laborales que mejorará los colegios y creará empleo en la construcción. Ha adelantado también las actuaciones en caminos rurales de la provincia que presentará mañana la consejera de Agricultura, Clara Aguilera. El secretario provincial del PSOE le ha pedido a los alcaldes del PP que dejen de comportarse ya como oposición de los que ya no están y comiencen a gobernar.